Te culpo Y sé que no has logrado hacer de mí creer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya tantas veces Y se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe Que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar De nuevo a amar Y a perdonar La mar de aventuras Sé Que has pecado mil veces Vendiendo tu amor Que has Convertido en juguete De tus travesuras A otros Que a ti te quisieron Igual como yo Puede Que juegues conmigo Y a mí Que me importa Si me convierto en juguete De todo tu amor No No me interesa tu historia Ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Puede Puede que juegues conmigo Yo quiero ser un juguete Y a mí Que me importa Si me convierto en juguete De todo tu amor No No me interesa tu historia Ni el futuro incierto Ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Ni el futuro incierto 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 Ni el futuro incierto